La parroquia San José de Chazo se viste de fiestas, al cumplir 26 años de parroquialización, por lo cual se realizó el desfile cívico con la participación de instituciones públicas y privadas del sector. A continuación el siguiente detalle. Armando Muyulema, San José de Chazo Junta Parroquial Tapuchagmin, Nyukanchigimayatarurashkatami, Wijakchayachinchignirkam. A este medio de comunicación que se ha dado cita acá en nuestra parroquia, ya que en realidad a lo mejor alguna vez el presidente de la República, el presidente Rafael Correa, había manifestado que en las parroquias es donde nace la patria. Y para que se den cuenta los medios de comunicación que acá también hay cosas importantes, aunque estamos alejados, abandonados de la ciudad, pero acá hay algo de importancia cada vez o cada día. Así es que les invitamos mejor a ser parte de nosotros para que sigan haciendo noticia y seguir haciendo cobertura de las obras, de los avances que en cada uno de los sectores se va dando. Nosotros estamos celebrando el cumplirse 26 años de existencia de vida parroquial acá en San José de Chazo y el día de hoy hemos tenido una programación que ustedes acaban de ver y acaban de participar el desfile cívico con la participación de las instituciones educativas, de todos quienes son las fuerzas vivas en la parroquia San José de Chazo, al Ministerio de Educación, está también el Ministerio de Salud Pública, los amigos concejales del cantón.